¡Hey que para la gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos con un caso de México Un caso mexicano que mucha gente me ha dicho que reaccione Porque fue un caso real, supuestamente, que sucedió allí en México Creo que he repetido México como cuatro veces ya Y es muy, pero que es muy interesante y muy, pero que es muy paranormal Vídeo original en la descripción es de Dross Así que ya sabéis, si viene un vídeo cargado de emoción ¡Uh! ¡Qué ganas tengo, eh! El caso... ¡Un segundo! Que yo estoy aquí tan tranquilo, espérate, espérate Voy a poner aquí las luces rojas Ahí quedé un poco más de mal rollete, ¿no? Voy a bajar el brillo un poco de esto Bueno, así como quedó un poco más de mal rollo, ¿no? No lo sé Lo que vamos a ver a continuación ¿Vale? Te va a dejar la cabeza llena de preguntas ¡Uh! ¿De dónde vino el horror qué? Durante los próximos minutos Vas a conocer muy bien Yo me hago caca Me hago caca ¡Para, eh! ¡Para! ¡Que me vuelvo loco! Vale Estoy hoy cagadillo, eh Él se llama Mario Mario, Mario Es un sujeto muy simpático Bueno, se ve En el mundo de México Sí Quien regenta una tienda de piñatas y variedades Ok La cual es bastante nueva Vale, perfecto Si revisamos su perfil de Facebook Podemos constatar la fecha en que su local abrió las puertas 2 de agosto Mario lo celebró en grande Sí, sí, en grande De hecho, subió videos de aquel día Ok Vale, vale, vale Estoy nervioso, eh Estoy... estoy... estoy cagado No sé por qué Pero estoy... no sé ¿En qué piensa una persona emprendedora Cuando compra o alquila un sitio En el que pretende montar su tienda? No sé qué pensará Habrá una larga lista de cosas a tener en cuenta Y estoy completamente seguro Que entre la audiencia O familiares de la audiencia Sí Hay más de una persona veterana en estos menesteres Sí Que el sitio sea limpio Que tenga conexión de agua Luz Que esté en una zona accesible Que mientras más gente pase por enfrente Mejor Eso... Vamos, lo que se llama hacer un estudio de mercado Tú vas a poner un local Y tu negocio en un sitio Pues tienes que estudiar un poquito Si la gente que vive cerca Quiere el producto que tú vas a vender Ok Obvio que en toda esa caterva De cosas anterior mencionadas Y más Pensó Mario Vale Quien es un sujeto inteligente Sí, sí, se le ve, se le ve No se le puede culpar Sin miedo al éxito, papi OMB cumple su primer mes Donde con tanto esmero montó esta tienda Vale, vale Iba a tener en su interior Lo inimaginable Vale, pero muérsame, ¿el qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Amigos, esta es la piñata sospechosa Amanecido tirada de la cena Este post fue el comienzo La piedra angular ¿Cómo estás diciendo que de repente un día llegas a tu tienda Y te encuentras una piñata haciendo un ritual Con dos velas cada una a un lado suyo? Pero no es muy claro cómo empezó todo Porque él no lo relató para una audiencia Y eso dice mucho a favor de su credibilidad Vale Si leemos el post Y echamos un vistazo a los comentarios de la gente Concluimos con facilidad de que es un asunto interno Vale Del que solo gente de su confianza sabe Cuando escribió esto No lo hizo para una cantidad masiva de gente Lo hizo para sus amistades y familia Vale, a ver el vídeo Pero si tuviéramos que intuir Concluimos que en algún momento Mario tuvo problemas con esta piñata Él escribe Amigos Esta es la piñata sospechosa Amaneció tirada en la cena Ya me dijeron que le prenda veladoras y le rece Deseenme suerte Ya viene un padre también a bendecir el local Pero yo lo que quiero una pregunta A lo mejor es una pregunta un poco chorra Porque hay una piñata con velas ¿Quién ha puesto eso? ¿Alguien ha entrado a tu tienda y ha hecho un ritual? ¿Alguien cercano a ti? No entiendo nada O sea Mario De acuerdo a sus creencias Filmó este vídeo Donde dice que rezó por esa piñata que vemos ahí Tras haberle prendido dos velas Similares a las que vemos en las iglesias Ah vale, que fue él que lo hizo ¿Pero por qué? Sí Algo muy raro ocurre con ella Sea como sea a partir de aquí Los problemas comenzaron Vale, vale, vale Que fue él que vio algo raro en esa piñata Y le puso dos velas Pues para Quitarle la maldad que tuviese esa piñata 24 horas después de la actualización que acabas de ver Sí Mario sube algo nuevo Más preocupante que lo anterior Vale Hasta ahorita todo normal Sí No ha sucedido nada raro Nada, nada, nada Seguiré informando Todo bien Pos data La piñata sospechosa se quedó encerrada en el baño con llave Ok La verdad que Nuevamente No La verdad que un negocio de piñatas da un poco de mal rollete Porque como que son Pues todo muñecos y muñecas Que sabes que en algún momento de la vida De esa muñeca La van a reventar a palos Y está relleno de chuches Y tienen caras raras No perdamos de vista por favor Que él no está hablando para nosotros No habla para un público No, no, no Habla para su círculo íntimo Vale Obviamente hay algo muy extraño con este objeto Y tanto Mario como al parecer Otras personas relacionadas a su tienda Vale Se han percatado de ello ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la muñeca? Ese mismo 16 de octubre Podemos constatar que ahora ya no son solo los amigos íntimos de Mario Sino familiares Familiares de familiares Dice mi teoría es que la piñata se cae cuando no hay luz O sea, él deja la piñata recta y se cae sola Amigos de amigos Quienes se están metiendo en el tema Haciéndole comentarios Vale, vale, vale Y eso lo colmina a él A subir un video donde por fin Todos podemos saber Qué está pasando Les voy a platicar del A ver Del seguimiento de la De las cosas raras que se han estado viendo aquí en la tienda Bueno Hay una cosa que Hay una piñata Hay una piñata que Están chulas las piñatas Que siempre se está cayendo Estas son divertidas La voy con la piñata Endemoniada Este Hay una piñata que Que siempre Bueno Nosotros teníamos Está lleno de piñatas, eh Teníamos sacadas piñatas colgadas Y Pues amanecieron así Pero esto ya fue hace como tres días Así empezaron a suscitarse los hechos El video sin editar Lo vas a poder conseguir acudiendo al espacio en Facebook de Mario Por ahora Permíteme hacer un breve repaso Por las explicaciones más interesantes que él ofrece Una pregunta En México se lleva mucho el tema de las piñatas O sea, me refiero Ahí es muy común En los cumpleaños y tal Comprar piñatas Porque aquí, por ejemplo, en España Pues bueno De vez en cuando Sí que hay una piñata Pero para que haya una tienda solo de piñata Templo aquella en la que afirma que Sea lo que sea que acecha su local Ha llegado a tener manifestaciones violentas Que Que Se arrancaron los pisos esos Se arrancaron, o sea ¿Cómo se arrancó eso solo? Como si Como si le Hubieran dado el jalón Entre esas piñatas que se cayeron Estaba la susodicha piñata La susodicha piñata maldita O sea que De repente un día llega a la tienda Y ve que se han caído una baldosa Y que las piñatas se han caído Que se fue Por arte de magia Junto con las demás Esa piñata que tenemos ahí ¿Y? Es la que Sospechosa La verdad es que no sabemos Si de verdad sea Yo me estoy volviendo loco Pero esta persona tiene encerrada A una piñata con forma de niña En un cuarto de baño Porque dice que esa piñata Se mueve Se cae sola Y esa piñata Hace que las otras también se caigan Sea Este Este Diabólica ¿O qué onda? A lo mejor me he vuelto loco Esa piñata Siempre Amanece tirada Mario Lara Pone una publicación Que dice lo siguiente Siguen pasando cosas raras Estos días Nada se ha movido Todo en orden Pero todo está lleno De pelo largo Negro ¿Alguien sabe Si tengo alguna relación Con los sucesos extraños? Esto me suena Que ha traído Alguien a la tienda Y dice No, no Hay pelo Son fantasmas Bueno Observando bien las fotos Donde Mario recoge Misteriosos pelos De diversas partes En la tienda Si nos fijamos Son pelos Y tienen canas Porque esto por ejemplo Es un pelo blanco Podemos dilucidar Que no pertenecen A la piñata O sea ¿Qué son esos pelos? ¿Cuál es su origen? En una situación así Creo que la mayoría De las personas Razona Que lo mejor Es esperar A que todo pase Que las coincidencias Escalofriantes Las anécdotas Espeluznantes Se vayan Tal como vinieron Es la esperanza Lamentablemente En el caso de Mario No es así El 5 de noviembre Actualizó su perfil Con estas palabras Vale, vale, vale A ver el vídeo Facebook me borró El vídeo Donde se caen objetos Voy a leerlo yo Facebook me borró El vídeo Donde se caen objetos En la tienda Les comparto vídeos De hoy mismo En la tarde Donde pasa Donde pasó Otra cosa bien rara Todas estas cosas Están bien frecuentes Durante la noche Y algunas en el día Ya me tiene Harto Vamos a ver el vídeo Tranquilamente Está reponiendo Vale ¿Qué? A ver A ver ¿Qué ha pasado? Bueno Ha salido como muy disparado ¿No? En este contexto Que vive Mario Es normal Que él Acuda a las cámaras De seguridad De hecho Ya hacía rato Las había puesto En especial Cuando comenzó a notar Que cosas amanecían Movidas en la tienda Vale Él hizo una gran inversión Pues notarás Que son cámaras Que no solo graban En alta resolución Sino además Con sonido Me hace mucha gracia ¿Sabes? O sea Yo lo pienso Tú estás reponiendo algo Estás dejando ahí cositas Y de repente ves Que algo se cae Detrás tuyo Tú corres Lo suyo sería mirar ¿No? En plan ¿Qué se ha caído? No sé El teléfono Le estaban llegando Constantes Preocupantes Alertas De que las cámaras En la tienda Detectaban movimiento Obtuvo Este curioso video A ver Vale Ese es un video Por la noche ¿Ese sonido es real? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué esa piñata Parece que tiene Cara de cabrea? A ver Es un sonido Un poco raro ¡Eh! Se ha caído una piñata Es un sonido Raro Porque parece Que no está grabado De la webcam Porque en el otro video Se escuchaba Como más enlatado El sonido ¿No? Pero... Ya verás Como me ha pegado Un susto ¿Vale? ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando? ¿Ese es salido Dentro de alguna piñata? ¿Qué? ¿Eh? Me acabo de hacer Caca encima Vale Espérate Que me estoy cagando Con esta música Con todo Necesito agua Y trátate Es muy importante Que me estoy haciendo caca A mí esta música De repente Aparece Esta persona aquí Ya está Por favor Pásalo No me lo enseñe otra vez Otra vez No puedo verlo Voy a pasarlo para adelante Es que no puedo verlo Otra vez No puedo Vale, vale, vale Aquí el video Se empieza a poner interesante ¿No? Vale, por favor ¿Puedes abrir la puerta? No No Para abrir el sitio No me veas Tienes que tirar la puerta abajo Eso que Que el fantasma No lo está dejando pasar Hostia Ahora la cámara está sucia O está como nublado Por dentro ¿Se corta? ¿Se corta? Pues bueno Este Qué mal rollo Tío Qué mal rollo Voy a Darla La luz Y a Venga Dale la luz Dale la luz Si no te come algo antes Si ya Escucho un ruido Da igual Escucho un ruido Da igual Tú veas Encender la luz No vaya a buscar el ruido ¿A dónde va? Ya no está Aquí Aquí Quitamos la veladora Por cuestiones de seguridad Por favor Pueden hacerla de la luz Y pues Todo normal Nadie me quiso Acompañar Por favor Pueden hacerla de la luz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por favor ¿Alguien me puede enseñar el vídeo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso tío? A ver ¿Qué era eso tío? Hostia Parece una cara ¿No? Mira, 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 mira Me he hecho caca O sea Aparecía una persona asomada así Y puede que a eso Le guste esta piñata particularmente Y por eso Se la pasaba moviéndola Porque se parece, ¿no? Sus ojos brillan en la oscuridad Lo que podría querer decir Que es un animal Sin embargo Si analizamos todo desde el principio Es imposible pasar por alto Que a pesar de ello Tiene una inteligencia muy aguda Quizá de hecho Demasiado Qué mal rollo loco Sin embargo Mario no subió más nada Las actualizaciones terminan aquí Si quieres que continúe este caso Por favor Házmelo saber A ver Yo pienso en varias cosas, ¿no? Uno se me viene a mí a la cabeza Y decir Vale, esto es fake Y ha hecho esto Para darle publicidad a la tienda Vale, pero ¿qué publicidad? O sea, ¿quién va a comprarle Una piñata a esta persona, no? Tú si empiezas a colgar Este tipo de publicaciones Para dar publicidad Yo te voy a comprar a ti una piñata Que creo que la piñata Puede estar poseída por algo No tiene sentido Entonces la verdad A mí esto me parece muy raro, tío Pero te va muy mal rollo, ¿no? Hay una segunda parte ¿Sí? Este Ente La tienda de Mario Después de un año y pico Dos años Ha vuelto a tener Pues algunas acciones Algunas cositas paranormales Así que Si veo Que mucha gente Apoya este vídeo Con un pedazo de like Y se suscribe Traeremos la segunda parte Así que nada Aquí me despido Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Nos vemos Mañana Con más Así que Hasta luego Chao, chao E ¡Gracias por ver!